¡Fenomenal! Pues si os parece, volvemos con nuestra compañera Erika, también que nos va a presentar la siguiente fundación, que yo creo que es la primera vez que conectamos con vosotras en una feria, la Fundación de Vivir un Buen Morir, así que Erika, adelante y compartes, nos presentas. ¿Quién es Mar López? No sé si está por ahí Mar. A ver si no... Vamos a ver si Mar López está conectada. Ah, sí. ¿Estás conectada? A ver. Sí. Ahora te escuchamos. ¿Qué tal, Mar? Hola, Mar. Bienvenida. Bueno, pues qué bien ponernos cara, porque solo nos conocemos por teléfono, así que nos ponemos cara ahora junto con todos vosotros. Bueno, os hago la presentación breve porque, como decía antes, lo más interesante es escucharla a ellas y contaros que Mar López es máster en salud mental, ciencias humanas y sociales por la Universidad de León, enseñante de meditación zen e instructora de mindfulness basada en la tradición budista. Es presidente y directora docente del programa formativo de la Fundación Vivir un Buen Morir y esta fundación pone en marcha diferentes actividades que abarcan tanto la labor formativa como asistencial. Y hasta donde conocemos, porque ahora nos contará más ella, desde hace un tiempo estáis acercándose a las personas con discapacidad intelectual, las familias, las entidades y los profesionales que apoyan para tener calidad de vida hasta la etapa final. Entonces, que nos ha pasado el contacto, no sé si está por ahí Merche de Comunidad Valenciana, pero por allí han tenido la suerte de contar con Mar de cerca y poder formarse con ellos. Así que no te robo más tiempo, Mar, muchísimas gracias porque ha sido súper amable en todo momento. Así que gracias por todo. Os dejo. A vosotras, Erika, buen día. Buenos días. Como habéis dicho, estoy teniendo la fortuna de asomarme un poco a toda la plataforma de plena inclusión y tenía una presentación para aportaros, pero como estoy de viaje, estoy de cursos, pues al final me he dejado el cargador del ordenador y me vais a ver a mí sola. O sea, solamente os traigo la imagen de la fundación, que no sé si se ve, solamente para presentarla brevemente. A ver cómo decís. Mar, comparto por el chat la dirección de la web, por si quieren entrar a conoceros. Perfecto. Vale, presento muy brevemente la fundación. La creamos en el 2007. La sede está en Zaragoza, la sede central. Desde hace ya como cuatro o cinco años estamos a nivel nacional. Y fundamentalmente tenemos tres áreas. La área de divulgación, donde hacemos actividades gratuitas, de conferencias, cineforums, todo en torno al tema de la temática de los cuidados al final de la vida. Y hacemos actividades formativas, ahora os explicaré un poco más. Y de las personas que se han formado en nuestra fundación y todas aquellas que sienten que quieren aportar una calidad de presencia en los cuidados al final de la vida, pues ponemos a disposición. A disposición significa que nos tienen que contactar para poder aportar las personas que tenemos formadas. En todo lo que tienen que ver con los asesoramientos del final de vida. Como digo, yo soy la presidenta y la directora docente, pero quería, antes de entrar un poquito más en materia, explicaros cómo me metí en este lío de hablar a personas sobre la muerte, sobre el proceso de morir. Ahora mismo está cobrando cada vez más importancia, cada vez está más, digamos, en lo social, afortunadamente, la preocupación que todos sentimos porque nos estamos muriendo muy mal. Todos sabemos que en hospitales, en residencias, cuando la muerte ya es ineludible, cuando ya aparece ese ya no podemos hacer nada más, generalmente se dan actitudes de evitación y de delegar en exclusiva a los profesionales sanitarios la toma de decisiones respecto al cuidado del final, teniendo en cuenta que los profesionales sanitarios han sido, en su mayoría, formados para curar y no para gestionar bien el final de la vida, entendemos que se puede mejorar mucho aprendiendo de cómo en las sociedades preindustriales, antes de la nuestra, se consideraba muy importante tener un buen acompañamiento al final de vida. Pues hemos querido, de alguna forma, hacer una pedagogía social para adquirir habilidades, recursos humanos, personales, no solo materiales, porque las compañeras anteriores me ha gustado mucho que se concretan mucho en las cosas, digamos, físicas, en la forma de hacer, cómo facilitar la vida de las personas cuando están en ese proceso de incapacidades ya. Nosotros consideramos muy importante que nos demos cuenta que en los momentos ya donde la persona tiene lo necesario, tiene el plato de ducha, tiene la grúa, tiene los antiescaras, tiene los mejores cuidados, sin embargo, está faltando algo muy importante y es poderse comunicar. Tenemos que saber que en nuestra sociedad las personas se mueren muy aisladas, aunque tengan los mejores medios físicos, que es mucho decir también, pero bueno, vamos a pensar que tienen las mejores condiciones, resulta que no pueden comunicar en la mayor parte de muchos casos sus temores, sus inquietudes, la realidad de que saben que no van a salir de ahí y no hay todavía muchas personas que tengan la valentía de mirar a los ojos de alguien que te está diciendo, yo creo que de esta no salgo, no digas eso, no digas eso. Y es porque a nivel social hay una actitud de negación, de evitación de todo lo que es el tema de la muerte, porque se considera un fracaso a todos los niveles, incluso en el envejecimiento, pues sobre todo en el caso de demencias, realmente no es fácil de mirar a los ojos ahí. Y nos ponemos en lo colateral, en ver cuál es la analítica de hoy, a ver por qué está teniendo fiebre, por qué ha surgido esta neumonía y se nos muere la gente haciéndole una radiografía, se nos muere la gente haciéndole una colonoscopia, se muere la gente en un traslado al hospital, porque las personas, los cuidadores, pues sienten que encuentran un límite, se sienten impotentes y no saben qué hacer. Entonces, paso a mi presentación personal, aparte de lo que has dicho, Erika, bueno, pues cómo me metí en este lío, os estaba comentando hace un ratito. Yo es que cuando era joven, de mis 18 a mis 25 años, la pasé en el hospital acompañando a mi madre. Mis padres tuvieron un accidente de tráfico, mi madre con 43 años tuvo un traumatismo cráneo encefálico que la mantuvo en un coma vegetativo durante 5 años, hasta que murió. Entonces, estuve varios años acompañándola día y noche en el hospital y ahí vi que hay muchas cosas que no, que estamos muy desorientados en este tiempo. Este tiempo nuestro es una época en la que las medidas de soporte vital, que tanto sufrimiento nos causan, nos han hecho creer que la medicina puede curarnos y cuando no puede hacerlo, pues la medicina se retira. Es lo que se llama el fracaso. No sabemos cómo afrontar el tema del morir. Y por tanto, una cosa muy importante es que se están tratando con terapéuticas a personas que no se van a curar y esas terapéuticas añaden, en muchos casos, más sufrimiento, un sufrimiento que se podría evitar si adecuamos los cuidados a cada momento del proceso. Entonces, quería expresaros que en este ratito que tengo para hablaros, considero muy importante que tengamos en cuenta que lo que voy a decir se aplica a situaciones en las que el final de vida está ya presente. Quiero decir que ya está claro que la persona no va a poderse recuperar, que no va a poder llevar una vida que le merezca la pena a la persona, no a los de alrededor, sino a la persona propiamente que le merezca la pena vivirla. En muchos casos lo que sucede es que los cuidadores, la familia, el sistema sanitario, en el momento en que hay una sintomatología de final de vida, de agonía incluso, que resulta difícil, que da susto, que resulta traumática, pues generalmente se suelen dar traslados a hospitales de agudos, que ahí lo que van a hacer es hacer como para sacarle de esa situación. Pero hablamos de situaciones que ya no va a haber realmente una reversibilidad y nuestra preocupación es que poder resolver el reto generacional que tenemos. Nuestros abuelos, y todavía mucho más antes, no tenían las posibilidades que tenemos ahora, no tenían las medidas de soporte vital que tenemos ahora. Por lo tanto, desarrollaron estrategias para aceptar y darle espacio a lo que va viniendo, que es el proceso de morir. Nosotros, teniendo todas esas medidas de soporte vital, hemos olvidado de prepararnos para acompañar con calidad de presencia a las personas que están ahí. Entonces, nuestra labor desde la Fundación es hacer pedagogía social para cultivar una actitud de afrontamiento. Es decir, cuando ya no hay nada que hacer, ¿qué se puede hacer? Para empezar, dilucidar bien qué son los cuidados paliativos. Sé que antes no podía verlo, pero había una compañera vuestra que nos ha estado explicando. La mayor parte de la sociedad considera los cuidados paliativos en una versión muy limitada. Y no voy a explicar aquí que los cuidados paliativos tienen una dimensión mucho más amplia, que incluye los cuidados emocionales, que incluye también los cuidados espirituales, que no religiosos. Pero la mayor parte de la gente no lo conoce. Y, de todas maneras, nuestro abordaje es orientar a los protagonistas, orientar a los cuidadores, a los familiares, a los profesionales sanitarios que, como digo, no han sido formados para ello, cuáles son los recursos personales, ya no de medios técnicos, que esos ya tenemos mucho, personales para afrontar la necesidad de comunicación. Y esto es muy importante. ¿Qué tiene la persona al final de su vida? Porque si durante la vida necesitamos que no nos mientan, necesitamos, para poder tener una calidad de vida y una calidad en las relaciones, necesitamos que nos digan la verdad, que haya una verdadera comunicación, esta necesidad al final de la vida, cuando la perspectiva que hay es que ya no va a haber mucho más, que ya va a haber semanas, mes, algún mes, esa necesidad aumenta mucho de nivel. Y si se produce ese aislamiento, esa muerte social, esa incomunicación, ese, hoy yo creo que no voy bien, yo creo que de esta no salgo, quita, quita mujer, si hoy estás más guapa. Esto que puede parecer una gentileza, creer que le estamos animando. A esa persona solamente le haces un buen servicio si puedes entrar en una comunicación. Estamos en una sociedad cada vez más envejecida, donde las enfermedades crónicas degenerativas son más largas, donde hay también una diversidad cultural, multietnica, multireligiosa. No todas las personas necesitan el mismo tipo de conversación al final de su vida. Tenemos que identificar qué es lo que esta persona en concreto necesita. Hay unas leyes de la ley de autonomía del paciente, la ley de muerte digna, que ya están en diferentes comunidades, que ya regulan la bioética y la buena praxis médica al final de la vida. Y sin embargo, en más de un 90%, atención, más de un 90% de los casos no se cumplen. No se atienden los deseos del protagonista. Se empieza a obviar sus deseos pensando la familia o pensando los profesionales sanitarios, que sabemos mejor que esa persona lo que necesita en cada momento. Es muy importante, como decían las compañeras anteriores, que quien quiera pasar el final de su vida en casa tenga todo el apoyo, la asistencia, los cuidados paliativos a domicilio. Pero falta también y sobre todo desarrollar una capacidad de acompañamiento. Y eso no se puede hacer si cada uno, si nosotros, profesionales sanitarios, profesionales asistenciales, no hemos considerado nunca en primera persona este tema del morir, que no es un fracaso, que no es el mal a evitar, es algo natural. Y esto es importante porque nos permite, si tenemos capacidad de afrontamiento y de dejar que lo natural vaya surgiendo y brotando sin obstrucciones, sin querer que las cosas sean de diferente manera de como están siendo cuando son inevitables, esto va a hacer que podamos, atención, adecuar los cuidados a cada momento del proceso, porque esto es un proceso y no es lo mismo al principio de la enfermedad que en la mitad de la enfermedad que al final, y especialmente en la agonía. En los procesos de situación de últimos días, últimas semanas, la gente, los profesionales, pero sobre todo la familia, suele sentir, se viven situaciones traumáticas y dramáticas, porque no nos han formado, no nos han informado sobre cuál es la mejor manera de acompañar cuando no se puede hacer ya nada. Y hay muchas, como diré, muchas ideas preconcebidas, erróneas. Y ya existe una buena praxis establecida en el Consejo de Europa, en la Organización Mundial de la Salud, en esta especialidad que afortunadamente se está empezando a abrir paso de cuidados paliativos, sobre qué es lo que se debe hacer y sobre todo, qué es lo que no se debe hacer. Así que en estos últimos minutos que me quedan y pensando en que quizá quién sabe si nos volveremos a ver o no, sobre todo para las personas que me estáis escuchando, quería daros unos ítems, como una guía de dónde enfocar la atención para apoyar las necesidades que tienen las personas, que tenemos las personas al final de la vida. Porque todos, todos, todas, todos los que estamos escuchando, ninguno vamos a salir vivos de esta. Antes o después nos va a tocar, tanto en primera persona como en nuestros allegados. Y por tanto es importante tener como una referencia sobre qué es lo que necesitamos. Así que en primer lugar, una buena comunicación. No es posible despedirse de la vida instalados en la mentira, creyendo que son unos polipos lo que tengo, o creyendo que eso no va a llegar nunca. Porque entonces no podemos decirnos las cosas que nos tenemos que decir. No nos podemos preparar. Es decir, si la mentira en nuestras relaciones es detestable, no es deseable, ¿por qué la legitimamos al final de la vida? ¿Por qué le decimos al médico, no le diga esto a mi padre que no lo va a soportar? Es decir, comunicación auténtica. Decir la verdad, siempre. Por supuesto, según el ritmo y en la medida en la que el protagonista, la protagonista nos va preguntando. Cuando una persona pregunta qué es lo que tiene y quiere que le digan la verdad, poderle contestar, no evitar. Es fundamental. Cada uno tiene su ritmo y solo tenemos que estar a la escucha. Cuando una persona pregunta es que ya puede asimilar lo que van a decir, aunque sea duro. Cuando una persona no quiere saber o no lo puede asimilar, simplemente no pregunta. O sea, estar a la escucha y cuando nos eligen, ya seamos cuidadores, ya seamos profesionales sanitarios, o ya seamos la familia o los amigos, cuando nos eligen es por algo. No salir corriendo, no evitar, no decir, ¿qué va, qué va, mujer? Esto pregúntaselo al médico, esto ya te lo dirá el médico. Eso es huir y la persona se siente sola con sus temores. Cuando se ventilan, cuando se expresan, es importante. Como segunda necesidad que tiene la persona es la de la dignidad. Se habla mucho de la muerte digna, se habla mucho de morir dignamente, pero ¿qué es la dignidad? La dignidad es una cualidad per se que todos los humanos sentimos que por el hecho de serlo, por ser seres vivos y por ser humanos que estamos dotados de conciencia, tenemos esa cualidad, pero también es una cualidad que podemos alimentar o restituir cuando a la persona, cuando le están lavando el culo, cuando le están haciendo las decenas de operaciones sanitarias, se siente indigna con nuestra mirada, mirándole a los ojos, mirando a la persona, no solamente la enfermedad, no diciendo el páncreas de la habitación 202, sino mirando a la persona, restituimos la dignidad. Voy rápido porque no tengo tiempo, pero en tercer lugar, ayudar a la persona a ordenar sus asuntos. Cuando uno ya no tiene energía porque está enfermo, necesita que los demás le apoyen a dejar sus asuntos tanto materiales como emocionales resueltos. Es el tiempo de facilitar la reconciliación, el pedir perdón, el que nos pidan perdón. Es el tiempo de expresarnos el amor, expresar qué es lo que ha sido de valioso en tu vida. Ayudar a la persona, esto sería una cuarta necesidad, a reconsiderar su vida como algo que tiene un sentido humil, una coherencia, a validar lo que ha sido la vida de esa persona. Muchas veces los abuelos o las personas que están al final de su vida recapacitan sobre su propio vivir y quieren contar lo que hicieron en un momento, lo que hicieron en otro, etcétera, etcétera. Hay que ayudar, aunque te lo cuente tres veces seguidas, cinco veces seguidas, porque ahí está la persona intentando ver qué sentido ha tenido, qué de bueno o qué de valioso ha habido antes de desaparecer. Como quinta necesidad, las personas necesitan estar totalmente presentes antes de morir. Y esto, hay una cualidad que muchos hemos observado al final de la vida de las personas y es que existe lo que se llama la mejoría de la muerte. La mejoría de la muerte, la persona parece que se mejora en ese tiempo. Realmente es el preludio ya de la aspiración. En ese tiempo la persona necesita encontrar otro que le vea y diga, esto eres tú. Sentirse libre para morir sería la sexta. Sentirse que los demás le permitan. Si ya no hay remedio, pues que la persona pueda sentirse que sus asuntos, que alguien va a cuidar de su hijo, que alguien va a cuidar de sus animales, que facilitarle, no te preocupes. Entonces, me gustaría que te quedarás conmigo siempre, pero ella que no va a poder ser tres pesos mi amor y ve, vete tranquilo, vete tranquila. La necesidad de seguridad. Necesitamos que nos cuiden en esos cuidados, en esos cambios posturales, en esos cambios de, pues esto que estaban comentando las compañeras, calidad en el contacto. La seguridad afectiva se establece con el contacto-contacto. Cuidado al tocar a la persona. Estar lo más presentes, lo menos distraídos posible es cuando cuidamos a esa persona. No asustarnos cuando sabemos que se va a morir y entonces lavarles el curo rápido, rápido, no sea cosa que se me muera a mí. Eso es muy triste, no nos gustaría que así nos trataran a nosotros. Como octava, sentir la confianza de los demás que en el proceso de morir. Es muy difícil morirse, soltarse, dejarse ir, como cuando nos vamos durmiendo, si los de alrededor están muertos de miedo. Debemos cultivar la confianza, que es un proceso natural, y por tanto poderle acompañar desde la confianza. Y como última, no última, sino lo que os quería comentar, todas las personas tenemos una dimensión, que es la dimensión espiritual, que es diferente de la religiosa en el sentido de que la dimensión religiosa es una serie de rituales culturales que han adoptado las diferentes culturas humanas. La espiritualidad es una dimensión inherente y es, por definición, el ámbito más importante en el final de la vida. Y todas las personas no son iguales. Algunas son cristianas, otras son budistas, otras son musulmanas, otras son ateas, pero todos tenemos en común esas preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Qué ha sido esto de la vida? ¿Por qué me tengo que morir? Y facilitar un acompañamiento de las personas que puedan darle ese sostén, darle esa confianza de nuestra verdadera naturaleza. Unos le llamarán Dios, otros le llamarán naturaleza de Buda, otros le llamarán... En fin, aunque uno no tenga creencias, la naturaleza, imágenes de la naturaleza en los que uno puede confiar en los ciclos y que todo es una muerte-renacimiento continuamente. Ese es el mayor bien que se le puede hacer a alguien, es acompañarle a un buen morir. Y por eso me gustaría, y eso es lo que estamos haciendo, que nos informemos y que nos formemos para adquirir recursos, para formar nuestra propia sensibilidad y nuestro propio criterio y para tener presencia de calidad y sostener la mirada cuando alguien nos mira diciendo esto se termina. Y ahí hay una fuerza, hay una calidad, hay una felicidad que se puede vivir. Es decir, en medio de la tristeza por la pérdida hay sitio para el amor sobre todo, para la aceptación y para el compartir de corazón. Y así termino con una frase que dicen los hindúes, los vivos cierran los ojos de los muertos, pero los muertos abren los ojos de los vivos. Para las personas que trabajamos acompañando en tiempo final de vida o las personas en situación de gran vulnerabilidad, en definitiva, la labor asistencial, nuestro trabajo es fuente de felicidad cuando lo hacemos con estos recursos en los que estamos tratando de informar y formar. Esto es lo que os quería decir hasta aquí y vosotros si tenéis alguna pregunta me podéis decir. Muchas gracias Mar, yo creo que ha sido maravilloso este ratito contigo, sobre todo por la paz que nos transmites también al contarlo. No sé si hay alguna pregunta, te están dando las gracias por el chat, están diciendo que ha sido un gusto tremendo escucharte y bueno, lo comparto. No sé si alguien tiene una pregunta. Muchas gracias por los tips que nos has dado. A vosotras estoy a vuestra disposición. Si alguien quiere entrar en la web, vamos a hacer en Zaragoza, en Alicante, estamos haciendo ya precisamente para plataformas, asociaciones de plena inclusión, estamos haciendo jornadas intensivas de cursos intensivos, de jornada completa, de jornada partida, en fin, podéis consultar en vuestro entorno donde podéis escucharnos y tenernos con vosotras. La verdad es nuestra vocación, sí, que no solamente las personas que están en proceso de morir, sino que hay que dignificar las labores de cuidado en las personas vulnerables. Debemos amar nuestro trabajo y para eso tenemos que tener buenos recursos personales y saber cuánta paz y cuánta felicidad, cuánta riqueza en nuestra vida cuando nos permitimos abrirnos a lo que está sucediendo. Porque cada persona somos un mundo y aunque sean mayores, aunque sean discapacitados, como esa persona nunca ha habido a nadie, nunca la habrá, merece mucho la pena ver su final con unos ojos, con una mirada de verdad. Bueno, pues no sé si hay seis preguntas. Bueno, te están agradeciendo mucho por el chat, no sé si tienes acceso, pero... Lo veo, lo veo. Pero, bueno, pues ahí queda, ¿no? No sé, Sofía... Si te parece, Erika, cerramos aquí esta entrevista, esta presentación y también, Mar, nuevamente me retiró las palabras de Erika y de todas las compañeras del chat. Agradecerte mucho las claves que nos das de adecuar los cuidados en cada momento de todo el proceso, cómo acompañar a la familia y sobre todo la pregunta que nos lanzas, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de acompañar cuando ya no se puede hacer nada, no? Y, bueno, las ocho ideas claves que nos dan nos las llevamos porque me encanta, porque hablas de la persona, ¿no? Y de mirar a los ojos a la persona desde su dignidad. Así que, nada, tenemos a la Fundación Vivir un Buen Morir ahora como aliadas y estoy segura que seguiremos en contacto, Mar, eso ni lo dudes. No es la última vez que nos vemos seguro. Así que muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayáis contado con nosotros. Encantada de colaborar.